Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La Casa Blanca, en un giro contundente, ha decretado a Nicaragua como «destino prohibido», una etiqueta que no solo pone en jaque al régimen de Ortega Murillo, sino que deja entrever las oscuras maniobras que se orquestan en las altas esferas del poder. La declaración del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, resuena como un eco cargado de advertencias y señales inequívocas de que la lucha por la libertad y los derechos humanos en Nicaragua está lejos de alcanzar la calma. Esta decisión llega después de la reciente farsa electoral denunciada en la costa caribeña, hogar de una población mayoritariamente indígena y afrodescendiente, lo que ha levantado alarmas internacionales sobre la falta de transparencia y democracia en el país. Con esta acción, Estados Unidos ha dejado claro que no tolerará más violaciones a los derechos humanos y que utilizará todas las herramientas disponibles para presionar al régimen Ortega Murillo hacia la rendición de cuentas y el respeto a las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense. El gobierno de Estados Unidos restringió la importación y exportación de armas hacia Nicaragua. El Departamento de Estado explicó en un comunicado que la medida fue aplicada en respuesta a la represión gubernamental. Estados Unidos sigue profundamente preocupado por la continua y brutal represión por parte de las autoridades Ortega Murillo. El Departamento de Estado publicó un aviso en el Registro Federal modificando el artículo 126.1 del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas para incluir a Nicaragua como destino prohibido. Activistas y abogados consideran que la medida afectará principalmente a los civiles armados afines al gobierno. Bajo el manto de falsas promesas y simulacros de paz, la vicedictadora Rosario Murillo ha desatado una guerra despiadada contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Aunque el pasado 7 de marzo afirmó poner fin al ciclo de persecución que ella misma desató desde 2018, la realidad es que los ataques, hostigamientos y prohibiciones continúan, como lo denuncia la abogada e investigadora Marta Patricia Molina. Sacerdotes católicos viven bajo el asedio constante de la dictadura sandinista, siendo vigilados las 24 horas del día y forzados a reportar cada movimiento, incluso para actividades tan simples como ir al supermercado. En un acto de tiranía desmedida, los religiosos son obligados a informar a la policía sandinista cada detalle de sus vidas diarias, desde visitas a enfermos hasta horarios de misas y confesiones. Esta persecución implacable ha llevado a decenas de religiosos al exilio y destierro, privándolos de su derecho a regresar al país y silenciando así la voz profética de la Iglesia que ha defendido los derechos humanos y la dignidad de la vida. Mientras Murillo se pavonea con su retórica vacía, la realidad es que la Iglesia Católica en Nicaragua sigue siendo víctima de una represión estatal sin precedentes, donde la libertad de culto es solo una ilusión en un país sometido al yugo de la dictadura. Los sacerdotes de la Iglesia Católica permanecen vigilados 24 horas al día por parte de la dictadura sandinista, quienes son obligados a reportar cada uno de sus movimientos hasta para ir al supermercado. La creadora de la investigación Una Iglesia Perseguida, Marta Patricia Molina, denunció que los religiosos, sin especificar nombres, tienen que reportar a la policía sandinista cada una de las actividades que realizan durante el día, como visitas a enfermos, citas médicas, además de toda su agenda religiosa como los horarios de las eucaristías, bautizos y confesiones. Otros sacerdotes del interior del país tienen que ir a presentarse a Managua cada cierto tiempo. La persecución continúa ferozmente, aunque Doña Rosario Murillo diga que la época de cristales rotos terminó. Bajo el férreo yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua se ahoga en un mar de silencio y represión que sofoca cualquier intento de libertad de expresión. Las voces disidentes son aplastadas, los medios de comunicación independientes son asfixiados y aquellos que osan alzar la voz son perseguidos y silenciados sin piedad. La censura se ha convertido en la moneda corriente de un régimen que teme la verdad y la opinión libre, como si fueran amenazas mortales. La falta de libertad de expresión en Nicaragua no es solo una violación de los derechos fundamentales, sino también un recordatorio constante del autoritarismo despiadado que se aferra al poder a costa de la democracia y la dignidad de su propio pueblo. El régimen opresivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha estallado en furia ante la negativa del fondo verde para el clima de liberar fondos sustanciales destinados a labores de reforestación en dos cruciales reservas naturales. Esta decisión ha generado un escándalo político de proporciones épicas, pues revela la verdadera cara de un gobierno que se enriquece a expensas de la destrucción del medio ambiente y la negligencia hacia las comunidades indígenas. Las organizaciones ambientales y los líderes indígenas han celebrado esta acción como un acto de justicia, denunciando el desvío sistemático de recursos por parte del régimen Ortega Murillo, quienes han demostrado una vez más su desprecio por la naturaleza y su complicidad en el saqueo de los recursos naturales del país. Esta decisión del Fondo Verde para el Clima ha dejado al descubierto la red de corrupción y abuso de poder que impera en Nicaragua, donde los intereses personales de la élite gobernante priman sobre el bienestar del pueblo y la protección del entorno natural. El gobierno de Daniel Ortega manifestó su preocupación por la decisión del Fondo Verde para el Clima de suspender un desembolso de 64 millones de dólares para realizar trabajos de reforestación en las reservas naturales Indio Maíz y Bozaguás. La República de Nicaragua denuncia las medidas agresivas de esta institución. Han violentado los principios y acuerdos suscritos para defender la naturaleza, la adaptación y mitigación ante el cambio climático. El Fondo Verde del Clima, que depende de las Naciones Unidas, tomó la decisión por considerar que Nicaragua ha incumplido con las políticas y procedimientos para salvaguardar las reservas. La oscura sombra del autoritarismo se cierne una vez más sobre Nicaragua, esta vez en forma de una iniciativa de ley propuesta por el presidente Daniel Ortega, que busca someter a los ciudadanos a un régimen de vigilancia y control sin precedentes. La oposición nicaragüense en el exilio ha levantado la voz contra esta medida excesivamente rigurosa, denunciando que la Ley General de Telecomunicaciones Convergentes es simplemente una artimaña para espiar a la población y mantenerla bajo constante escrutinio. La Concertación Democrática Nicaragüense-Monteverde ha advertido sobre los peligros de este proyecto, especialmente el artículo 109 que obligaría a las compañías telefónicas a revelar toda la información de los usuarios, desde sus hábitos de consumo hasta su ubicación geográfica. Esta escalofriante intrusión en la privacidad de los ciudadanos refleja la desesperación de un gobierno criminal por mantener su férreo control sobre la sociedad, sumiéndola en un estado de miedo y vigilancia perpetua. Sí me preocupa el artículo 109 de la ley, donde dice que es la obligación de darle información al ente regulador, donde lo deja muy amplio. Normalmente la información en temas estadísticos sí estaba para Telcor, pero la información detallada de la que hablan ellos era información que, salvo orden un judicial, no se le podía dar al ente regulador. Entonces ahora lo deja bastante amplio, no lo dice exactamente, pero incluso tienen la capacidad de poderte pedir qué es lo que ves en televisión, qué es lo que estás consumiendo en términos de redes sociales y otro tipo de material a Telcor, bajo ese concepto muy amplio que dejan ahí. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes, déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.